Torremolinos ha registrado una ocupación hotelera del 85% durante la Semana Santa, porcentaje que ha ascendido durante los días de puente en los que ha superado el 90%. La alcaldesa de Torremolinos, Margarita Delfit, ha valorado estas cifras de las que afirma convierten a la localidad en el destino líder en términos absolutos al ser Torremolinos el municipio de la provincia con más plazas alojativas entre hoteles y otro tipo de establecimientos. De esta forma, Delfit considera que lo vivido estos días da una buena pista de por dónde puede ir la temporada de 2022, que apunta a cifras muy cercanas a la última temporada previa a la pandemia, algo que la alcaldesa califica de excelente noticia. No obstante, Margarita Delfit ha recalcado la necesidad de no bajar la guardia y seguir llevando a cabo campañas de promoción del destino, así como ayudas e incentivos a una industria clave como es el turismo. En estos números, destaca la recuperación del turismo británico, que ya se acerca al nacional, que por ahora continúa a la cabeza en el municipio, con la presencia de miles de turistas durante este periodo vacacional, donde el buen clima en general ha marcado temperaturas veraniegas. Además, entre los turistas que han visitado la localidad destacan también los procedentes de Alemania, Francia, Bélgica y Holanda, apuntando al inicio de la recuperación del turismo internacional. Por su parte, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS, prevé que abril cierre con una ocupación del 72% en la provincia de Málaga, gracias al empuje de la Semana Santa, destacando a Torremolinos como uno de los destinos más demandados durante el mes, junto a Málaga y Marbella. De ese porcentaje, el 59% corresponde a turistas nacionales y el 41% a internacionales. Según el presidente de AECOS, Juan Luque, los datos reflejan que el sector comienza a remontar y espera que los meses venideros continúen esta tendencia al alza de ocupación y que se regulen los costes para que el sector pueda finalmente disfrutar de una buena temporada alta, ha dicho.